El Baile del Sosua El Baile del Sosua Un Baile de Maravilla Menea la cintura como la prima mía Date otra vueltecita brillando bien la pista Y a vaguita se siente El Baile del Sosua Te dije que este es el Baile del Sosua El Baile del Sosua es un baile bien bonito El Baile del Sosua es un baile bien bonito Después que suene el mambo Entonces yo te explico Date otra vueltecita brillando bien el piso Y a vaguita se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua No, porque él no sabe de eso Se va Los dos están muertos Pero no lo saben Se hacen lo loco Con las dos manos arriba Así vamos a arrancar Separa bien las piernas Pa' que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba no hace na' Y a vaguita se siente Sua, sua, sua Así se baila ¿El qué? Así se baila el suafo Así se baila ¿El qué? Así se baila el suafo Y se divide el cuerpo Arriba no hace na' Y a vaguita se siente Sua, sua, sua 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 Baila el suazo Hasta que te canse Pero sin efecto Sin efecto ¡Sima! Los dos están muertos Pero no lo saben Se hacen lo loco Con las dos manos arriba Así vamos a arrancar Separa bien las piernas Pa' que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba no hace na' Y a vaguita se siente Sua, sua, sua 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 Así se baila ¿El qué? Así se baila el suafo Así se baila ¿El qué? Así se baila el suafo Y se divide el cuerpo Arriba no hace na' Y a vaguita se siente Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Sua, sua, sua Si no, pregúntale a Tubal, Tubalongo Que le encantan estas cosas ¡Muchas años! Bueno, mi gente, esto se va a terminar Así que, ácido moriático, ácido salicílico Y ácido suazoá ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Zuazoá! ¿Qué quieren más? Bueno, yo ya terminé Dijoki, ¿qué tú crees? ¿Eh? ¿Le va a dar más? ¿Le va a dar más? ¡Está bien! ¡Espírtese! ¡Espírtese! ¡Aspírtese! ¡ wyacaksın! Gracias por ver el video.